Hola, 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 hola. Ahora vamos así. Ojalá, ¿de ricensar? Ahí está. Aplaudos para los bailarines. ¿Y dónde está la juventud? A la gente allá abajo le van a tomar sus datos, allá bajito le van a tomar sus datos. No se vaya a ir el... ¿Ni sabe por qué? Espérense, el que yo trabajo aquí. El concurso, el que gane, le vamos a... Bueno, listo DJ, vamos a... Tenemos dos destufas y esta las vamos a tener así, hasta que la gente se las gane bien. ¿Qué le parece? Cabal, hoy se tiene que rifar más. Sandra, 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 Sandra. ¡Vamos, no es fuerte, dice! De Sandra, Sandra, Sandra. Lo único que he hecho en estos tres años es trabajar por ustedes para que hoy por hoy reciban una ayudita, una hoy, impulsan una candidatura donde invierten millones y millones de quetzales en contradicción de la pobreza y de la necesidad de nuestro país y de nuestra gente. La dividida y no una Guatemala unida. Yo quiero una Guatemala, un Chimaltenango y un Comalapa unido, fuerte y respetado para sacarlos adelante y para seguir cambiando este pueblo que tiene que tiene. Gracias.